¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ¡Vamos a la voz! Ahora suben los tambores Para buscar golpe Para despertar a los ancestros La tierra se sumbra Y las entregas se hacen crevese El álbum de la naturaleza se refiere por tierra, los dos álbumes se suman al agua, el aire, el álbum, la tierra y el fuego. Elcole de showing que es un triunfo del local para laaces y mentira, bajo esta pérez, la extensión, la felicidad, orgulloso deernos del puestino Jalisco, México. ¡Nivas, México! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!